de que Dios está con nosotros. Yo quiero que usted se memorice esta frase que voy a decir. La educación, porque de eso se trata este tema, la educación es una superación personal. Oiga bien, la educación es una superación personal. El hombre inteligente busca la excelencia. Escúchelo bien, el hombre inteligente busca la excelencia, no busca la mediocridad. Busca la excelencia en todos los aspectos. Y la mujer inteligente busca también la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Dar lo mejor de lo mejor que usted tiene. Convertirse en una mujer ejemplar, convertirse en una mujer extraordinaria, convertirse en una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque es el proceso de la educación. Por eso dije y me introduje con esto. La educación es superación, familia. Cuando los muchachos van al... ... ... Gracias por ver el video